¡Buena! ¡Hola! ¡Hola a todos! En el vídeo de hoy voy a hacerle una sorpresa a la tata, a mi Patry voy a montarle el cuarto de mi nieta y aquí estoy con el huevo, que por aquí os dejo su Instagram que es mi padre o sea, el abuelo de Patry el bisabuelo de Adriana y él es mi compinche mi compinche es mi madre, que se ha llevado a Patry al campo a comer arroz y él es el que va a venir a arreglar el cuarto, así que nos vamos a comprar unos cuantos muebles Primero vamos a desayunar, aunque ya son las 12 de la tarde, ya más bien es un brunch, no se dice por las 12 por lo menos es que este no ha desayunado yo sí, pero le acompaña me da tu anzumito unos momentos después quiero cogerle un roperito vale, y meterlo así en blancajitas y cosas pero, este lo veo muy grande con gajoncito pero he hecho uno que me encanta a ver si os gusta están todos estos pero me ha gustado este me ha gustado este y yo ya por dentro le pongo lo que yo quiera que le voy a coger unos cajoncitos así para meterle las cositas bien ordenadas y también hay así de dibujitos chiquitos para complementar mira que pejito hola bueno mira vamos a coger un zapatero pero en blanco un zapatero, a ver papajita un zapatero pero lo voy a coger para guardar aquí los pañales como esto va pegadito a la pared y tengo un hueco que se lo va a quedar solo luego queda muy guay pues lo pongo así y guardamos los pañalitos el hueco ya está harto porque hueco porque que me pasa cada vez que veo un ropero nuevo mira la cámara hay que apuntarlo hay que apuntar uno porque ahora me ha gustado este que tiene con su espejito y todo y es que van a caber más cosas y la diferencia son 49 euros entonces pues me voy a decidir creo que por este yo apunto si no dos mil años más tarde bueno vamos a ver como está la habitación este es el ropero que tiene aquí tenemos la secadora porque no tenemos otro sitio donde ponerla tenemos una casita muy chiquitita no tenemos cortina y así es como está el cuarto ahora mismo que ahora veréis el cambio la puerta de mi casa está un poco regular que esta es la que está medio que pero está todo lleno de cositas de patria de cuando ya le gustaba high school music y ahora voy a poner otra cosita el cuadrito de la luz que también lo vamos a adornar un poco mira que bonito a ver si a donde lo ponemos aquí? ahí ahí a para arriba? me ha apagado a ver aquí vamos a dar las letras las letras aquí mira aquí está bonito no? venga ponla ahí venga seguimos mira voy a poner dos ecografías en estos cuadritos que he puesto y una la voy a dejar en blanco pero porque va a llegar cuando la es Adriana con el azotito y una de estas la voy a poner aquí pero yo pinta primero de blanco y pone una ecografía aquí y esto pinta y estoy a ver ¿qué os parece? muy bien que bonita la puerta mira que bonita ay! he puesto de blanco pero mira esta se está bien y ahora voy a poner la pequeñita mira que bonito estamos muy oscuro porque todavía no hay luz porque viene el huevo en lo que está poniendo vale? saluda a la camara guapo que bonita vamos mire ya le voy a poner esto a ver si se queda a ver si se queda a ver si se queda ¿dónde está el tum? Mira que mono Que mono Que bonito Espérate que le voy a poner Esto aquí Que guay Aquí a lo mejor un paqueto Que cuando todo oscuro así, ¿no? Claro, esto será para que se ilumine así un poquillo ¿Te voy a poner aquí en medio? Sí Pero resta Sí, ya, cariño, ya lo sé Yo voy a parar Venga, que ya va cogiendo color la cosa Vamos a hacer el encaje final Para que se abra ¡Oh, Dios! No te acepto Yo creo que vamos a estudiarlo Todo, todo Huele ¿Cómo estudian? ¿Cómo estudian? No, 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 no Son fáciles de montar Y son... Son... Son fuertes, ¿verdad? ¡Yo he visto la documentación! ¡Módenlo! ¡Hoooolé! 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 Venga, vamos Que ya se le he dejado a la cosa ¡Wooohú! Pero que me está viendo como que tiene tanta ropa No sé, sale la ropa, amor ¿Qué? ¿Qué no sale la ropa? Sí, pero antes han visto que te van a ganar de bien, han visto que te van a escortar. ¿Habías cerrado a Prieta, Emma? Sí. Se nos ha sacado la puerta, niña. ¡Buenos días! Seguimos el vídeo ordenando el cuarto. Acá está Melia. ¡Hola! Porque ayer no nos dio tiempo y queda hoy lo más guay. Ordenar y dos torturillas. Mira, si ponemos esto aquí. Es que yo le he pedido de otro color, pero me lo han mandado morado y yo le he pedido rosita. O sea, que no sé por qué me lo han hecho este color y ya no lo voy a tirar. Y como esto tiene esto moradito, digo, aquí, ¿no? Ahí pega bien. Vamos por dentro, suelta la cámara. Pechérame... ¿Qué pasa, Eli? Cuando esté mi nieta aquí, yo le digo, ay, mira, que yo te comete la abuelita. Baja por abajo, Eli, por favor, te lo pido. Así. Y ahora le tenemos que meter aquí abajo. Dale, así. Súbelo, súbelo. Aferralo. Ay. ¡Ay, qué bonita! Pero le compré una juguita para que no se estrapeen. ¿Luego romper? Sí. Primero ponemos el chilo de borbarlo. ¿Qué? Primero es y luego loco. No, o sea, al final tendré yo así como se hace. Eh, no, pues este hombre. Yo creo que no hace falta que se meta. Sí, hay que meterlo. No, porque se no tiene eso. Monta... Última pieza. Aunque falta la funda. La tienes que irse a usted, eh. ¿Qué todo bien? ¿Tú bien? Te bonita. A ver, sí. ¿La has metido? ¿Qué? Espérate que veo la funda. Aunque lo voy a poner, pero estoy grabando. ¿Ves? Esto se pone aquí para que mi niña no tenga frío y si se me o algo con el de mancheto. Cuidado. ¿Y la abrigada? ¿Qué has dicho? No, 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 no. No, 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 no. Venga, Meli, ponme los caoncitos. ¡Vamos! Caoncito. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Se te resiste el caos, Meli? ¡Se me resiste! Mira para esto quería el zapatero, el pañalito aquí ordenadito que lo voy a hacer así y cuando sea más mayor o para el zapatero, escuché de qué decir, que si verdad, claro, ahora cuando pongas eso ya se puede ver el suiclux, ¿qué hace Morita a ti? Estoy timando detalles, porque está muy la cortina muy blanquita y le estoy pegando unos y un laditos en rosa. ¿A que saque dónde vais? Si os gusta, déjalo en los comentarios. Ahora le voy a poner una fundita, un cubre colchón, por si he echado mejor leche. Voy a montar las mismas. Vamos a ir con esto, siete toallitas para tirarme. Y voy a ponerle la sabanita a la maldita para dejarla montada, sorprenderla, aunque luego tenga que la va, pero ya por lo menos la dejo montada para que ella la vea. Míralo de la quita y la lajo. Qué emoción, tengo una cara que lo vea. Estoy súper motivada. Hemos cogido esta sabanita de canderritos, que es súper calentita, mire que bonita es. Es de estrella como esto, aunque a esta le compré una funda al cambiador, con un osito, porque esta le gustó a ella y se la he cogido. Así que voy a montarla. Ahora os la enseño. Hola abuelita, ¿ahora qué está haciendo? Poniendo la chiche, mira, mira. Acércate. Hola abuelita, chiche. Mira qué bonita va a ser. He cogido esta manta porque había comprado una dandia más grande que era para uno. Pero no estamos chicas porque es muy buena. Agacha, graba aquí. Mira, he cogido esta que ya la hemos cogido para el carrito. Se la regalaron, pero como el carrito tiene otra, ahora lo montó bien. Le pongo así el doble y la colchita. Doble. Bueno, yes. Solamente faltan últimas detalles. Pero mira, he montado la de mi cunita. Ven, acércate. Que si lo hubiera querido elegir, no lo hubiera conseguido. Mira. Es de estrellita, ¿vale? Y ahora resulta que esta también es de estrellita. El cambiador es de estrellita también, ¿vale? Pero es que a la sala de la que cogimos, que me gustó también si son de estrellas. Y bueno, no hubiera querido coger nada. Mira, y ahora esta cunita es de colecho. Quiere decir que esta se quita y con esto su anclaje. Se ancla a la cama, que ya haremos un vídeo especial para explicar lo que es el colecho. ¿Vale? ¿Qué? ¿Qué? Dale un vistazo siempre rápido. A ver cómo queréis que le ha quedado. Falta un final de momento. Ah, confíele a la francia. Que le compro a una persona que va a pillar la tela y no la pone por ahí. Aquí quiero poner una nubecita, que es una lampanita. A ver. Y grabo así por todo el lado. Mira que el mueble que ya tenía. Le he cambiado los cajoncitos. De todas maneras, ahora aquí le pego a pegatina porque era un esto blanco. La cunita. La bañerita ha cambiado. Uy, se ha pegado. Su ecografía que al final la he puesto las tres ahí. Ya la cambiaré. Unos momentos después. Cada vez que se me había olvidado. Eh, tío. Se me había olvidado de grabar. No vayáis a ver hasta que yo diga. Hasta que yo diga nada más. Entra. Un momento. No le destapes. Cera los ojos, cera los ojos. Cera los ojos. No le llaman. Hostia. 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 Oh, si ha cambiado. Mira, 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 mira. ¿Te gusta ir a hacer las lámparas? Yo me voy a vestir a los tres maños. ¿Y dónde está la ropa? Cera la puerta. Cierra la puerta No, no Más fuerte todavía, mira la puerta ¿Y eso lo estoy como lo voy a quitar? No, porque aquí voy a poner otra cosa Mira, mira, mira Ya lo voy a enseñar para que lo veáis La mantita vacuna Estos para cuando sean más mayores Aquí para que nos veamos enteros Aquí he puesto Una cosita Que están los roberos Aquí he puesto otra caja Mira, tú también te lo enseñas Sí, sí, porque no sabes mi trabajo Para el abuelito, a ver Aquí he puesto todos los zapatos más chicos Vale Esto para después, la ropita Todo hacerse igual, ¿eh? Un zapatero para Los pañuelitos Ya va, las callitas y eso Estas fundas para aquí, vale, por eso lo ponemos, ¿no? Mira, pues, esta la luz Esto Un percherito La felpita aquí En el conejito Que es el que me ponen los dos Es que no veo maletra Que bueno, ya no la maletra La bañerita Las cositas aquí de esto Del baño Las cositas del baño Luego aquí Todos los pijames y todos los bodys Como se nota que en las dos Una ropita por meses Los chupeteros Todas las tardes, las cartitines Todos los pantaloncitos Todas las gasitas Esto es un cojín de la lactancia que te he comprado Para tomar la teta, ¿no? La lavadora La mantiguita Qué bonito Mira, para esto envega Los zapatitos más chiquititos Que son los que le van a quedar bien Aquí son los pijitos para cuando lo utilices Y tu casita de la teta Un aplauso para la madre Tati ¡Wow! 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 ¿Te gustó Andrea? ¡Qué feo! ¡Lo sabía! ¡Eso es lo que me va a quedar feliz y yo se veía! ¡Qué emoción! ¡Ay! ¡Qué emoción! ¿No decías que no quería salir con esa pinta en el vídeo? ¡Me da igual por mi nieta! ¡Ay! ¿Y esto qué es, coño? ¡No sé! ¿Te gustó Andrea? ¡No sé! ¡Mira la minicuna!